Dejaste, pero nunca te dije nada. Bienvenidos a los 15 mejores. Pero nunca te dije nada. Con ustedes... Para que me curaste cuando estaba herida. Cris. De nuevo un corazón sin vida. Y Brenda. ¿Dónde está la Brenchi? Yo salgo por acá abajo. ¿Dónde está vos? En toda mi electricidad. Señora, sí, señora. Arrancamos. Qué lindo que está todo. ¿Cómo está, Brenchito? Hola a todos. Bienvenidos. Arrancamos este día mismo. Miércoles. Miércoles de melódicos. Miércoles romántico. Todos juntos acá en los 15 mejores. ¿Cómo está vos, Cris? Muy bien, muy contento. Está fresco en la ciudad de Buenos Aires. Por eso pegué polerita. No sé tú, pero yo. Suetercito y botitas. Ah, bueno. Pero ¿sabés qué? Si tenés frío, este es el momento de empezar a bailar. Mirá, me dijeron empresario de Apple. Me acaban de decir el pasillo. Sí, vos sabés que sí. Soy Mark Zuckerberg. ¿Qué? Ah, de Ken. 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 Sí, Steve Jobs. Sí, es verdad. Este es el look de empresario, Madure. Hoy un conductor empresarial tenemos acá en los 15 mejores. comusica.tv, entrevistas, concursos, chequeás todo lo que pasa acá en el canal número uno de la música. Perdón. Caprarola. Mariano Caprarola me dice. Ah. Bueno, estoy para la jaula de la moda, perdón. Bueno, porque la polerita, viste, es bastante, bastante canchera, tendencia. Yo estaba acá como una manchilla que tiene, pero nadie lo ve. No se nota en la tele, no se nota. Bueno, mirá, esta es nuestra página. Vamos a chequear lo que sí se nota, lo que es tendencia.